¡Ajá! 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 ¿Cómo quieres? ¡Ay, Dios lo pague! ¿Cómo quieres? ¡Ay, Dios lo pague! ¡Yi, la, 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 la! ¡Juego que yo te sentí yo a... ¡Yi, la, 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 la! ¡Ajuego, maté con cara! ¡Yi, la, 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 la! ¡Que me querías! ¡Ajá, que me dijiste! ¡Que me querías! ¡Yi, la, 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 la! ¡Caramba, me olvidaría! ¡Yi, la, 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 la! ¡Caramba, que me querías! ¡Yi, la, 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 la! ¡Que me querías! ¡Ajuego, maté con cara! ¡Que me querías! ¡Ajuego, maté con cara! ¡Yi, la, 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 la! ¡Caramba, morrero! ¡De allá, allá! ¡Ii, la, 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 la! ¡Caramba, morreros! ¡Cobandos que de vayan barracias! ¡Ahhh! También dijo, también dijo. Preciosa que por causa hay del amor. Preciosa que por causa hay del amor. Hoy vamos sufriendo. Más allá está que el rico amor. Me llevas en el pelo, que huele tanto. Me llevas en el pelo, que huele tanto. Y la 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 la, cada poco me lo saco. Y la la la, cada poco me lo saco. Me huele tanto, madre. Juego a pie en mi piel. Me huele tanto, madre. Juego a pie en mi piel. Y la 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 la, cada poco me sorprende. Y la la la, cada poco me sorprende. ¡El alba! 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 A la ventana sí, sobre la iglesia asombe A la ventana sí, la, 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 la Caramba, la, 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 la A la ventana sí, la, 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 la Caramba, la, 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 la De la alameda se llaman ¡Voy, voy! ¡Sus chifres! ¡Sus chifres! Me he quedado en blanco ¡Orden! ¡Orden! ¡Nafonia! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Qué dice, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganada! ¡Alguero, alguero, sube a la palma! ¡Alguero, alguero, sube a la palma! ¡Ay, ay, ay! Y dile, chico y llora a palmerita! ¡Ay, ay, ay! Y dile, chico y llora a palmerita! ¡Que se asobe, que se asobe a la ventana! ¡Que se asobe, que se asobe a la ventana! ¡Que se asobe, que se asobe a la ventana! ¡Que se asobe, que se asobe a la palma! De los cien imposibles, soñame, ay, que el amor tiene, de los cien imposibles, soñame, ay, que el amor tiene. Ya llevamos un vestido chinachola, noventa y nueve, de los cien imposibles chinachola, que el amor tiene. Que el amor tiene mi alma, ay, 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 la pato abriete. Que el amor tiene mi alma, ay, 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 la pato abriete. Ya llevamos un vestido chinachola, noventa y nueve, de los cien imposibles, soñame, que el amor tiene. Ya llevamos una tabla chinachola, solo de los cien imposibles, soñame, que el amor tiene. Así fue? Cierto será. Henry. Basta Henry. Basta Henry. Y acá vengo a Mortino. Toma, ya. Toma. 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 Ay. 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 Y acá vengo a Mortino. Y acá vengo a Mortino. Y su jefe le pregunta, me pone con gran confianza, es un poquito de trigo, para mi gallo balanza. Y su jefe le pregunta, me pone con gran confianza, es un poquito de trigo, para mi gallo. Uy, ay. Uy, ay. Uy, ay. Ay. Uy, ay. Uy, ay. Encry. Y al otro día temprano, por la mañana, apanece más Arriba, matan los perros, y no pueden ganar los demás Pero al otro día temprano, por la mañana, apanece más A la hiela por Malaya, la que me enseñó a querer Que hay sin ti, con que las demás paren Todos tienen un perrito, para que se muera de hambre Pobrecito animalito, y porque las perras paren Todos tienen un perrito, para que se muera de hambre Pobrecito animalito Oh, si le le encanta ahora, ya mi amor no se da en el jugador Canta flu, canta flu, canta flu Me estoy poniendo sabroso Canta flu, canta flu, canta flu Cada flu se cae en un pozo Me estoy poniendo sabroso La vida quedó alegría, potencia me despertó, en la torre de mi mundo, cuando tan alto me vi, como el fin de hacer dos años, otro subió y otra, y me hizo tanto en mi mundo, cuando tan alto me vi, como el cimiento era falso, otro subió y otra, oh, eso es porque yo tengo la rita del mar de losos, ay, ya aquí te duece, y el sol regresó, me viene la plaza, que rita que soy, y ahora aquí te duece, y el sol regresó, me viene la plaza, que rita que soy, 8, 8, 16, 24, 40, al pasar por el puente, le dijo al barquero, la niña bonita, no paga dinero, al pasar por el puente, le dijo al barquero, la niña bonita, que lloré, lloraba, salva, 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 sal